La carrera de Shohei Otani hoy por hoy está en un alto riesgo, vamos a hablar el día de hoy del gran tema del que se está hablando en el mundo del béisbol, en el mundo de la MLB, también ya lo están hablando gente que no tiene nada que ver con el béisbol de las grandes ligas, Shohei Otani y las apuestas ilegales que terminó siendo el extraductor, amigo íntimo de toda la vida de Shohei Otani, Ipei Mizuhawa. En estos días ha circulado muchos rumores, muchas especulaciones sobre el caso de Shohei Otani, en donde muchos están diciendo que a lo mejor va a perder el contrato, otros están diciendo que Shohei Otani está en riesgo su carrera, muchos están diciendo que utilizaron al señor Mizuhara como el chivo expiatorio en el tema de las apuestas, dicen que Otani era el que hacía las apuestas, y como la MLB y los Dodgers no se pueden dar el lujo de perder a Shohei Otani y todo lo que representa, culparon y se fueron por la fácil, culpar al señor Ipei Mizuhawa. Vamos a hablar de lo que tenemos al día de hoy, no me voy a poner a especular en nada, no voy a decirles cosas que no son reales, yo les voy a dar la información que al momento hay. Todo comenzó el 20 de marzo en la serie entre los Dodgers y San Diego Padres, la serie inaugural de la campaña 2024 de la MLB, antes de que se jugara el primer partido, en donde sabemos que ese primer partido se volvió muy viral por el guante de Jane Cronoward de San Diego Padres, que se rompe al momento de tratar de filiar la bola, y los Dodgers regresan al juego. Lo que dicen es que Ipei Mizuhara, en este entonces traductor de Shohei Otani, le comentó a los peloteros de Los Ángeles Dodgers, que después del juego quería hablar del tema, ya que se iban a enterar tarde o temprano que él estaba haciendo algo que no se tenía que hacer, y que iba a salir una investigación en donde su nombre estaba involucrado. Jugado en el partido, el equipo de Los Dodgers terminan ganando, y después de que se acabó el juego, Ipei Mizuhara terminó diciéndole a los jugadores de Los Dodgers, que estaba implicado en un tema de apuestas ilegales, y que había tomado 4.5 millones de dólares de la cuenta bancaria de Shohei Otani. Después de esto, Los Dodgers lo terminan despidiendo, los jugadores de Los Dodgers se sorprendieron demasiado, y salió dos versiones, dos versiones que se están manejando, una versión que a mí me parece un disparate, y la otra, que es realista, pero a la vez como que, no sé, como que siento que están ocultando cosas. La primera versión es de Los Ángeles Dodgers, y la otra versión es la siguiente, o sea, les voy a decir, la versión que se está manejando ahorita, en donde dicen que Ipei Mizuhara le dijo a Shohei Otani, o más bien Shohei Otani, le terminó pagando algunas deudas, que tenían un valor de 4.5 millones de dólares, que sabemos que esos 4.5 millones de dólares se utilizaron para apuestas de manera ilegal. Lo que dice el propio Mizuhara es que él utilizó ese dinero para hacer apuestas ilegales, y que el propio Shohei Otani, a través de su cuenta bancaria, terminó haciendo los depósitos a esa cuenta, que esa cuenta era del hombre, que de manera ilegal estaba haciendo las apuestas para el señor Mizuhara. Lo que mencionó Mizuhara es que Shohei Otani no tenía ni idea de que este dinero estaba siendo utilizado para apuestas, y que nada más sabía Shohei Otani de que era para deudas. Que Mizuhara le dijo, pues sabes qué, debo 4.5 millones en deudas, y Shohei Otani como buen amigo le dijo, sabes qué, vamos a pagarlas. Por lo cual los abogados del señor Shohei Otani están denunciando a Ipei Mizuhara por robo masivo. Y luego está la otra versión en donde dicen que el propio traductor, a través de la cuenta de Shohei Otani, hizo depósitos a este hombre que estaba haciendo las apuestas falsas, las apuestas ilegales, de 4.5 millones de dólares, en donde me parece un disparate, porque cómo es posible que Shohei Otani nunca se da cuenta de que le estaban retirando y no de la cuenta. Y sobre todo estas cantidades bestiales, estamos hablando de 4.5 millones de dólares, no estamos hablando de 2 dólares, no estamos hablando de 50 dólares, de 100 dólares, estamos hablando de 4.5 millones de dólares. ¿Y cómo es posible que Shohei Otani nunca se diera cuenta de que estaban retirándole de la cuenta bancaria 4.5 millones de dólares? ¿Ya ven cómo esta versión que dicen los Ángeles Dodgers no tiene sentido? Uno si tiene acceso a sus cuentas, inmediatamente cuando hacen una transferencia, te das cuenta porque el banco te manda un mensaje de, mira Juanito Bananas, acaban de transferir de tu cuenta 50 dólares a Juanito Cocos, hiciste una transferencia a Juanito Cocos de 50 dólares, inmediatamente te das cuenta y el banco te avisa cuando se hace una transferencia de tu cuenta a otra. Por lo cual esa teoría de que Misuhara estaba utilizando las cuentas de Shohei Otani sin que Otani se diera cuenta para hacerle depósitos al hombre que estaba haciendo las apuestas ilegales, me parece un disparate. Pero bueno, esta versión se ha ido muriendo, ya que se está confirmando mucho más la versión en donde dicen que Shohei Otani hizo las cuentas bancarias, hizo las transferencias a la cuenta bancaria de este tipo para hacer las apuestas ilegales, pero en donde dicen los abogados de Otani es que Otani fue víctima de estafa y están demandando a este señor, al extraductor, por robo masivo. Que eso pues ya hace más sentido a la primera versión que dicen que el propio traductor estaba utilizando las cuentas de Otani para hacer transferencias. Lo cual, esta información que se está confirmando, pues está generando mucha polémica diciendo ¿y cómo sabemos que lo que está diciendo el traductor es cierto? ¿Cómo sabemos que el Shohei Otani no era el hombre que estaba haciendo las apuestas y que ahora que ya se dieron cuenta están tratando de maquillar eso y se fueron a la fácil que básicamente decidió usar el chivo expiatorio utilizar al traductor y decir, bueno, ya nos metimos en un problema, ¿sabes qué? Di que tú lo hiciste. Ojo, no estoy diciendo que esto pasó, son teorías que están sonando en estos dos casos. También lo que mencionó recientemente Ipe Inizuhara es que Shohei Otani, lo volvió a decir, Shohei Otani no tiene ni idea de esto, nunca tuvo ni idea de las apuestas ilegales, fue como que un secreto, pero sí, el dinero de Shohei Otani, este, sí lo depositó él, pero diciéndole que era para otras cosas. En ningún momento Misuhara le dijo Otani, ¿sabes qué? Estoy haciendo apuestas ilegales y necesitamos 4.5 millones de dólares y Otani dijo, ah, sí, está bien, vamos, ¿a dónde lo deposito? No, en ningún momento pasó eso, según palabras del propio traductor. También lo que mencionó Misuhara es que en ningún momento apostó en béisbol, para los que no sepan, la gente que trabaja en el béisbol, los peloteros, los managers, tienen este prohibido apostar en el béisbol, ¿por qué? Porque pueden alterar el resultado, por ejemplo, si yo soy un bateador que lleva 20 juegos seguidos dando hit, puedo apostar a que en mi próximo juego, en lugar de dar hit, me voy a ponchar 3 veces. Le meto un millón de dólares y digo, bueno, si me poncho 3 veces, voy a ganar 5 millones. Al momento de que tú llegas a batear, te ponchaste 3 veces y ganaste 5 millones. ¿Ven por qué no pueden apostar en el béisbol? No está prohibido apostar, eso es legal, tú puedes apostar mientras sea de forma legal. Lo que pueden hacer la gente que trabaja en el béisbol, los peloteros, los managers y todos, es apostar en el americano, apostarle en el fútbol, apostarle en el boxeo, en otros deportes que no sea el béisbol. Misuhara dice que él sí apostó de manera ilegal, pero que nunca apostó en el béisbol, apostaba en el americano y en el básquet. Entonces todavía falta mucha investigación, el FBI también ya le entró a la investigación, están investigando muy fuertemente al tipo que hacía las apuestas de forma ilegal, que presuntamente era con el que el señor Misuhara hacía las apuestas de manera ilegal. Y ustedes díganme qué es lo que opinan, yo creo que ahorita el tema está muy complicado, está muy raro, hay muchas interrogantes en este tema e información que simplemente me parece una tontería, como la de que el propio traductor utilizaba las cuentas de Otani sin que se diera cuenta para hacer transferencias, por Dios. Es neta que no se les ocurrió algo mejor, ¿a quién se le ocurrió esa estupidez? Pero pues bueno, eso es lo que tenemos, el tema de Shohei Otani sigue muy caliente, muchos suscriptores me han dicho, Luis no te sorprenda si el sistema, la MLB y los Dodgers protegen a Shohei Otani porque no quieren que se les caiga el negocio multimillonario. Yo no quiero entrar en el tema de las especulaciones, la verdad es que yo no puedo aquí decir si Shohei Otani es el culpable, si Shohei Otani es el inocente. Ahorita el tema inicial es que Misuhara era el que hacía las apuestas de manera ilegal y que Shohei Otani le dio los 4.5 millones de dólares pero, y vuelvo a repetir, según lo que dijo Misuhara es que Shohei Otani no tenía ni idea de que estaba haciendo apuestas ilegales y que ese dinero estaba destinado a apuestas ilegales. Otani creyó que ese dinero era para algunas deudas que tenía Misuhara que aquí por parte de Otani creo que sí le faltó cabeza decirle a Misuhara oye, ok, vamos a pagar las deudas pero ¿a quién le debes dinero? Antes de andar haciendo depósitos, ¿a quién le debes dinero? Eso creo que también le faltó un poquito de cabeza a Shohei Otani pero bueno, es lo que tenemos. Ustedes dime qué es lo que opinan de este tema que hoy por hoy es el que está sacudiendo los islos en el béisbol de las grandes ligas. No estamos hablando de campaña, no estamos hablando de la serie de Corea, estamos hablando de este tema de Shohei Otani porque la verdad es que hoy por hoy su carrera está en riesgo y como ya le entró el FBI a la investigación, esto va en serio, ya veremos qué es lo que pasa. Como les dije, la investigación ahorita está muy verde, apenas están iniciando con la investigación, obviamente Shohei Otani va a tener que dar su versión, Misuhara pues ya está dando sus versiones y bueno, es lo que tenemos. Como les dije, yo no quiero especular, no quiero andar haciendo especulaciones porque me parece una falta de respeto. Nada más hablo respecto a la información que tengo y les voy a ir actualizando. Una vez más, gracias por ver el podcast porque ni siquiera es un video, es un podcast. Recuerden suscribirse, dejar su like, activar esa campanita y hasta pronto. Sí, sí, sí.